Andrés David Arauz Galarza, candidato a vicepresidente del Ecuador, binomio presidencial de Luisa González por la Revolución Ciudadana y Lista 5. Tiene 38 años, es un político y economista quiteño, padre de tres. Se define de izquierda progresista y es católico. Es licenciado en Ciencias con mención en Economía por la Universidad San Francisco de Quito. Además cuenta con un posgrado como Maestro de Economía con mención en Economía y Desarrollo, otorgado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, registrados en la CENESIT. Aunque en su perfil también consta formación en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, y estudiante de doctorado en México. Servicio público. En la Contraloría General del Estado constan algunos cargos ocupados por Arauz. A los 21 años comenzó a trabajar en el Banco Central del Ecuador, de 2006 a 2020. Allí fue consultor, becario y especialista de sistema de pago. En 2015 también ocupó cargos como director general del Servicio Nacional de Contratación Pública y como subsecretario de CENPLADES. Fue ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador por dos años, entre 2015 y 2017. En abril de ese año ocupó el cargo de ministro de Cultura y Patrimonio. Salió al mes al culminar su mandato Correa. Se desempeñó como subsecretario de Planificación para el Buen Vivir. Incursión en la política. En 2020 se convierte en el presidente del movimiento Fuerza Compromiso Social, fundado por el exasambleísta Iván Espinel. Hoy, revolución ciudadana y brazo político del correísmo. En 2021, Andrés Arauz, en binomio con Andrés Rabascal, buscó la presidencia de la República por Alianza UNES, conformada por el Centro Democrático y Revolución Ciudadana, entre otros 15 candidatos, y perdió. Arauz pasó como primero de la segunda vuelta junto con Guillermo Lazo y finalmente Lazo ganó, como lo sabemos, la segunda vuelta. Arauz obtuvo 4,2 millones de votos frente a Lazo, quien alcanzó 4,6. En 2022 reapareció respaldando a los candidatos de la Revolución Ciudadana que participaron en las elecciones seccionales. También tuvo un impase con el entonces candidato a la alcaldía de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Ahora se aman, hasta fotos subieron juntos. Quien en una entrevista tildó de mal candidato a Arauz por haber perdido las elecciones de 2021. El vicepresidente minimizó las declaraciones en un tuit. Hoy, Arauz junto a González esperan llegar a Carón de Let en los comicios próximos. Bien, como ustedes saben, nosotros acompañamos estos perfiles con importantes historiales. Así que vamos a empezar con la Contraloría, ¿no, Mario? Así me dijiste. Ok, Contraloría. En 2017, al inicio de su gestión como consultor de becario del Banco Central, su declaración juramentada alcanzaba los 202 mil dólares. Y la última, ahí ustedes lo pueden ver, como servidor público, fue de 206 mil dólares en el año 2020. Así que no varió mucho. Como entró, salió. No hay cómo hacer nada. Ya. Vamos a ver la siguiente, de acuerdo a lo que me dijiste, es el Consejo de la Judicatura. Tiene una investigación, Arauz, conjunta, por presunta estafa. Archivada ya. De manera individual no registra demandas en su contra en la Judicatura. La siguiente lámina es la Fiscalía. Ok, perfecto. Existen cuatro denuncias. Una es en contra de Andrés Arauz, por presunta delincuencia organizada. En las otras tres, el candidato es el denunciante por intimidación, hurto y falsificación. Y ahora nuestra favorita, el SRI. Bien, ustedes allí tienen qué pasa, está al día con sus contribuciones, pero hay dos observaciones importantes que no alcanzo a ver porque soy ciego. Usted está más cerca, pero no trajo lentes. No ha declarado impuesto, no ha presentado la declaración en el dos mil diecinueve y en el dos mil dieciocho. Ah, miren. Ustedes allí lo tienen, en dos mil veinte no tiene nada y en los años recientes tampoco presenta movimiento. Qué raro, ¿no? ¿De qué vivió ese tiempo el señor Arauz? Nadie sabe. Al menos en el dos mil veinte que no tiene registro, debe tener algún tipo de explicación, no vivía aquí o algo, ¿no? Qué estaba haciendo, pero bueno, ahí usted tiene, en dos mil diecisiete sí presentó mil cuatrocientos y debajo dos mil dieciséis, cuatro mil cuatrocientos era, él estaba dentro del gobierno de Correa siendo funcionario. Bien, ahí lo tienen a ustedes. Les hemos presentado el perfil del candidato vicepresidenciable Andrés Arauz.